Ayer estuvimos junto al Intendente de la Ciudad suscribiendo un convenio con la Inspección General de Personerías Jurídicas para hacer una especie de oficina de recepción de trámites. No es una mesa de entradas, no tiene el efecto jurídico de una mesa de entradas, pero la Municipalidad de San Lorenzo a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor a cargo de Sebastián Santiago va a tener la posibilidad de recibir trámites y generar con el ciudadano una especie de mandato para diligenciar precisamente todos estos trámites a la Inspección General de Personerías Jurídicas. Esto se va a implementar a partir del mes de febrero y da la posibilidad también, digamos, de certificar las firmas para la presentación de balances y algunos otros trámites que comúnmente hacen las asociaciones civiles, convengamos que esto es para asociaciones civiles sin fines de lucro, no tiene que ver con sociedades comerciales, esto es solamente para asociaciones civiles sin fines de lucro y bueno, vamos a poder a partir de ahora recibir trámites y certificar firmas. Entonces, a través de esta medida, lo que queremos lograr es un acercamiento, ¿no? Un acercamiento al vecino de los trámites que tienen que hacer ante Inspección General, un acercamiento físico porque no van a tener que dirigirse a la ciudad de Rosario para hacer los trámites, sino que van a poder ser orientados y los trámites también van a poder ser realizados en la Subsecretaría de Derechos Humanos allí, en el Parador Turístico, aquí en la ciudad de San Lorenzo. Y además es un acercamiento económico porque una certificación de firma actualmente las asociaciones civiles, digamos, clubes, vecinales y demás, ONGs sin fines de lucro, lo tienen que hacer ante un escribano o en el juzgado y eso tiene un costo, un costo importante que la verdad que no estoy yo actualizado, pero debe ser entre 200 y 400 pesos por firma, depende si lo hace en el juzgado o lo hace ante un escribano y depende con el escribano que lo haga, pero más o menos debe rondar ese precio. Bueno, lo van a poder hacer en forma gratuita allí en el Parador Turístico.